¡Lista, toque! ¡La violencia va a ganar! ¡Vamos, pide fuerte! ¡Puede verde! ¡Azul, azul! ¡Lazón, rojo! ¡Ahora con nosotras! ¡LNF! ¡LNF! ¡Liceo, solididad! ¡Lista! ¡R Dai, boанию, Posca. ¡Lien, Lista, salida, rot Sandil architecto! ¡Puede verde! ¡Nero, aof! TrabIND. ¡Lista, salida! ¡Lista, salida! ¡Vamos, jist bats! ¡Lista, salida y dolor! ¡Lista, salida! ¡Lista, salida, salida! ¡Lista, salida! ¡Ahora con tensión! ¡Noamız, масor tervantes! ¡Lista, salida! ¡Lista, salida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso!